Se cancelaron los colegios y se pidió a la población que en lo posible evitara salir de sus casas. La situación puso en el tapete el debate por la falta de regulación para que los particulares del estado de Ohio puedan tener una suerte de zoológico en sus propiedades, privando a los animales de vida natural y arriesgando la seguridad de las personas. Medio centenar de animales exóticos quedó libre la madrugada de este miércoles en Sandsville, Ohio. Tigres, osos y leopardos se escaparon de un predio encontrado con las rejas abiertas luego de que su dueño muriera, según la policía, tras dispararse. El confuso incidente desencadenó la emergencia. Hay 48 animales que debimos matar. Son un lobo, seis osos negros, dos osos pardos, nueve leones adultos, ocho leonas, un mandril, tres leones de montaña y 18 tigres. Los animales fueron enterrados en la propiedad a la que pertenecían. Eso ya fue hecho. Confusión y temor, pero no sorpresa. Ohio es uno de los nueve estados del país que no tiene una ley que regule la tenencia de especies salvajes, por lo que se han instalado allí algunas casonas que lucen sus animales exóticos. Y eso ha dado pie a un negocio millonario. El problema de base es que hay remates de animales exóticos en este estado y eso tiene que terminar. Es como el tráfico de droga y hay que detener a aquel quien la vende. El gobierno local y nosotros haremos que esto termine. Lo que pasó aquí no debe pasar otra vez. Lo ocurrido es la evidencia de una preocupación que ronda a muchos habitantes de Ohio. La falta de regulación dentro de estos terrenos privados en los que se mantiene a animales salvajes y peligrosos como mascotas ha causado 22 incidentes desde 2003 según la organización Humane Society de Estados Unidos. Al menos dos personas han muerto en el área en los últimos cuatro años por ataques de especies exóticas, cuyo final ha sido la eliminación del animal. Humane Society y el Departamento de Recursos Naturales de Ohio pidieron a las autoridades que prohíba por ley la tenencia privada de este tipo de animales. Una de las escasas normas existentes hoy en ese estado impide que una persona condenada por maltrato animal pueda poseerlos, pero el dueño del lugar que desató esta emergencia tenía antecedentes y había sido sentenciado en 2005. Paz González, CNN Chile, Atlanta.